Bien, pues aquí estamos en Buscando Series Coleccionables. Vamos a buscar en este bando. Vamos a ver qué tal nos va esta vez, a ver si encontramos algo bueno. Mario Vega, aquí esta tu billete, mira, quién será Mario Vega, quién sabe. Conozco varios Marios, pero Vega no, ninguno. No, el 76, Distrito 6. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Y ya está. No, pues igual. El otro del 76, 178. El 2057, pues no. No, pues igual. Las manos han salido dos. Mira qué desgastado este 768. Tiene bastante circulación. Vamos a ver el número del distrito. No, 7 de 1976. 1973, marzo 9. ¿Qué les parece? De mi año, pero no de mi fecha. Pues bueno. Uno, dos, tres, cuatro. Está triste la cosa. Happy birthday. Marzo 9 del 19. ¿Qué tal, ya? Hicieron ahí una nota. Pero no dijeron para aquí, ¿verdad? Uno, dos, tres. Faltó el cuatro para que fuera la escalera parcial. El cero no dejó que fuera trino. Mira este sí es un trino. Bonito trino. Entonces el cero, el dos y el tres. El cero, el cero, el cero. Un bonito billete del 76, distrito 12, mira. Una tinta muy escura. Oh, mira. Este otro. Con consecutivos. Muy bien. Muy bien. Lo voy a poner aquí, porque lo vamos a apartar ahorita. Le vamos a poner un protector. Imagínate, desde el 76 andan rodando para que andan juntos todavía. Está buenísimo. Mira, aquí pusieron también otro. No lo entiendo. Parece que es otro lenguas. Pero tenemos una bonita letra. ¿Quién sabe qué era? El dos, el uno, el tres. Pero el cero no dejó. Dos mil treinta y uno. Pues no. No. Mira, no, el 76, claramente. Off center. Lo blanco y acá, mira. Bastante. Del distrito 12. Masivo de orquestos. No. El tercer. 1964, agosto 4. ¿Qué les parece? Septiembre 10 de 1992. Enero 4, pero creo que era el 22. No cierra. Otro, el 76. El distrito 8. Otro, saludo. Otro, los misurín. Otro, los misurín. Otro, los misurín. Otro, los misurín. Bueno, parece que es lo que encontramos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Pero vamos a ponerle un protector de una vez. Aquí tengo estos recuerdos. Que son series consecutivas. No hay que protegerlos. Ok. Aquí nos quedaría un bando. a ver que tal nos va con este miren al 76 distrito 8 está haciendo hablar un reteneo de libros con el 52 mira 2, 3, 4 hubiera sido un 5 pero alguien ya se lo llevó julio 5, 1954 con el 8 de suerte oh wow, mira este de estrella del distrito 3 es de 76, tiene un grafiti ahí rojo, un número 4 que le pusieron pero esta bueno de estrella voy a ponerlo aquí al ladito me gusta me gusta mucho este de estrella especial del 76, que bueno, que bueno, que bueno otro del 76 distrito 7 pero no es estrella quiero que todos fueran de estrella del 76 pero este es lo que hay 2, 3, 4, ándele es una escalera parcial, mira 2, 3, 4, 5 y 6 usa 1, 2, 3, 4, 5 dígitos este es tan importante como el de la estrella mira este es tan importante como el de la estrella mira este, el distrito 12 del 76 distrito 8 del 76 distrito 8 del 76 también casi está tocando la el sello verde la firma casi pero no no lo toca estuvo a punto de tocarlo mira este 4, 3, 2, 1, 4 dígitos también es coleccionable las escaleras parciales solamente de 4 dígitos para arriba de 3 ya no no se cuenta por escalera parcial eso sin querer mira que bueno está esto mira aquí estaría otro que es de la misma serie TRS 4, 3, 2, 1 ahí lo mira 4, 3, 2, 1 si sí Muy interesante este bando Trajo cosas buenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 No me gusta Es lo que encontramos Gracias, que Dios los bendiga Y seguimos adelante Gracias, que Dios los bendiga